¡Hola a todos! El día de hoy vamos a ver una herramienta que se llama Stroopole, que es para realizar encuestas. Entonces, para poder utilizar la herramienta debemos ir a la página Stroopole.com. Muy importante que termine en .com porque hay otra página que también se llama Stroopole.me que no tiene nada que ver con encuestas. Entonces, una vez aquí, allí nos dice si queremos tener la página en español. Damos clic en continuar y esperamos un momento y ahora sí, ya tenemos la interfaz en español. Entonces, como les comentaba, esta herramienta permite crear encuestas de manera muy rápida y sencilla y permite crear encuestas también sencillas, de una pregunta y de varias opciones. Entonces, por acá tenemos los precios. Muy importante conocer porque es una herramienta freemium y podemos ver que en la opción gratuita, hoy en el 2023, nos dice encuestas ilimitadas y número ilimitado de participantes. Por ahí puede que aparezca algún tipo de publicidad para apoyar a Stroopole. Pero en sí, la herramienta es bastante fácil de utilizar. Por acá tenemos demo. Podemos ver cómo es que funciona esta herramienta. Me dice acá qué tan fácil es embeber el código, un código Stroopole. Entonces, acá tenemos la pregunta y tenemos las distintas opciones que los participantes van a seleccionar. Y luego pueden votar, se puede ver los resultados. También esta herramienta, aquí me parece que ya no puedo participar porque esta herramienta tiene una opción para que las personas que ya participaron, ya no puedan volver a participar otra vez de la encuesta. Pero esa opción se puede deshabilitar muy fácilmente. No había problema. Lo que quería que vean acá es la estructura de la encuesta. Una pregunta y las distintas opciones. Y vamos a ver porque también tiene otras características. Entonces, vamos a crear una cuenta. Damos clic en registro. Y aquí tendríamos que introducir nuestro nombre, nuestra dirección de correo electrónico y nuestra contraseña. Y siempre es recomendado una vez que ya nos registramos, ir a nuestro correo y verificar si nos ha llegado un correo para validar. No validar nuestra información. Aquí damos clic en acepto en la política de privacidad. Otra opción sería registrarnos con nuestra cuenta de Google, de Microsoft, si tienen Discord o Facebook. Para mí lo más fácil sería Google, ¿no? Porque nos aparece una ventana y luego simplemente tenemos que dar clic en aceptar los términos, vamos a seguir y ya tenemos acceso a nuestra cuenta en nuestro poll. Una vez que ya hemos realizado el registro, vamos a ir por aquí, vamos a acceder a la cuenta. Aquí estamos. Ya tendríamos acceso a nuestro panel, ¿no? Por aquí aparecerán las encuestas que hayamos creado, su estado, si están activas o si ya las desactivamos. Y aquí lo importante sería la opción de crear encuesta, ¿no? Nos vamos a enfocar en esta opción en específico, crear encuesta. Por acá tenemos nuestra cuenta. La cuenta se puede... Podemos ir a los ajustes de repente a cambiar nuestro nombre, actualizar el correo. Por acá también tenemos el idioma. Ahí podemos asegurarnos de que esté en español. Y también tenemos la opción de eliminar cuenta, ¿no? Eso sí, no lo vamos a hacer. Entonces volvemos por acá al panel principal y damos clic en crear encuesta para poder así crear nuestra primera encuesta. Vamos por acá. Crear encuesta. Ahí está. Entonces, como les decía, como les comenté anteriormente, nos permite introducir una pregunta o una instrucción y también las opciones, ¿no? Las opciones de respuesta. Para opciones de respuesta tenemos preguntas de selección múltiple y también encuestas de imagen y selección ordenada. Encuestas sobre citas no vamos a ver en esta clase porque es para otro sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a escribir aquí. ¿Cuál es tu película favorita? Para el ejemplo, ¿no? Acá lo que le podríamos preguntar a los alumnos es de repente qué les pareció la clase, qué tanto aprendieron de la clase o qué tema les gustaría ver la siguiente clase. Podríamos obtener un feedback o recomendaciones por parte de los alumnos para mejorar las clases que tenemos con ellos, ¿no? Recuerden, esta es una herramienta para crear encuestas, no es una herramienta para crear cuises, ¿sí? Para crear cuises tenemos Google Forms, tenemos Socrative, ¿no? Y hay otras herramientas para cuises, ¿no? Aquí simplemente es una encuesta rápida para tener la opinión de los estudiantes en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu película favorita? Vamos a poner aquí El Rey León, ¿no? Por ejemplo, Mario, Ross, otra de repente, Spiderman. Y también podemos añadir esta opción de otros, ¿no? Si añadimos otros, aquí el estudiante va a poder escribir otra opción, ¿no? Otra película que sea su favorita. Y muy importante por acá, tenemos el área de ajustes. Aquí me dice Control Estricto para que solamente una persona por IP, por dirección de donde viven, por decirlo así, pueda votar. Esta opción, de repente, para evitar algún tipo de problemas, la podemos desactivar, ¿no? Podemos dejarla allí en Ninguno. También tenemos un voto por cuenta de usuario, tendrían que registrarse los estudiantes, pero aquí como es una encuesta rápida para conocer su punto de vista acerca de un tema en específico, vamos a dejarlo en Ninguno. Me dice Permitir varias opciones. Si activamos Permitir varias opciones, va a permitir que el alumno de repente seleccione el Rey León, Mario o Spiderman, ¿no? Si dejamos desactivado Permitir varias opciones, va a tener que elegir solamente una. Y también, si activamos varias opciones, tenemos la opción de decirle un número exacto, ¿no? Por ejemplo, si decimos 2, vamos a escribir por acá 2, va a permitir que solo seleccione 2 de las opciones que tenemos aquí, ¿no? Si elegimos 3 y aquí de repente tendríamos 5 opciones, va a permitir que seleccione solo 3 de las 5 opciones que tenemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa opción de Permitir varias opciones. Voy a dejarlo en 2 para el ejemplo. Y acá tenemos un apartado bastante interesante, que es Solicitar los nombres de los participantes. En nuestro caso, si quisiéramos saber quién nos dio ese tipo de comentario o quién respondió, vamos a dejarlo activo, ¿no? Si es una encuesta anónima, no lo activamos, ¿no? De repente, si queremos conocer su punto de vista cerca de nuestra didáctica o qué tal les pareció la clase, podemos dejarlo desactivado para que sea anónima. Voy a activar esto de acá. Y luego me dice Mostrar opciones de otros. Esto es importante activarlo si es que aquí yo quiero que el alumno pueda añadir otro tipo de respuesta, ¿no? Aparte del Rey León, de Mario Bros., de Spider-Man, que me pueda decir otra película que a ella le gusta, si es que no le gusta ninguna de las anteriores, ¿no? Podríamos dejar ahí la opción de otro. Si esta opción está desactivada, no va a poder añadir la película que le gusta, ¿no? Otra película que le guste. Voy a dejarlo activado para que puedan visualizarlo en un momento. Esta opción de combinar las opciones a otros en los resultados lo vamos a dejar así como está desactivado. Y por acá tenemos fecha de finalización, ¿no? Que la encuesta esté activa hasta cierto día. También podemos tener esa opción, una fecha de finalización para esa encuesta. Porque podemos pasarles el link y ellos pueden completarlo en el momento que quieran, pero teniendo en cuenta que finaliza tal día. En este caso la voy a dejar desactivada. Y por aquí tenemos otra opción que es permitir comentarios, ¿no? Estos comentarios, de repente, para hacerlo más interactivo, podemos decirle que nos diga cuál es su película favorita, ¿no? Que seleccione la película favorita y que luego en los comentarios nos diga por qué, ¿no? Escriba el por qué le gusta esa película o de repente que haga un resumen. Entonces, tal vez si ustedes manejan un plan lector, podemos decirles, ok, dime cuál fue el libro favorito del plan lector. Y en los comentarios, coméntame por qué, ¿no? ¿Por qué te gusta ese libro? Dime un resumen o dime tu parte favorita del libro. Esas indicaciones las podríamos dejar por aquí en la descripción, ¿no? Ahí podríamos decirles, no olvides comentar el resumen de la película en este caso, ¿no? Entonces, podemos ahí añadir esa pequeña descripción. Ahí tenemos la opción de comentarios. Permitir compartir, podemos desactivarlo, ¿no? Para que ellos no puedan compartir ese enlace con nadie más, simplemente nosotros. En diseño, podemos configurar el diseño. Por ejemplo, tenemos este diseño estándar, este de acá que es oscuro, pero vamos a dejarlo en estándar. El diseño estándar está bastante bonito, ¿no? Los otros diseños son oscuros o son de colores muy fosforescentes. Y por aquí, esta opción, la última opción es ocultar los nombres de los participantes en los resultados. Esto es interesante porque un participante, una vez que responde a la encuesta, puede ver los resultados, ¿no? Puede ver las gráficas de los resultados, pero tenemos la opción de que vea los resultados, pero no vea quién envió esos resultados. Si dejamos esta opción desactivada al participante, al alumno en este caso, le va a aparecer los resultados y le va a aparecer el nombre de la persona que envió esos resultados. Entonces, acá podemos dejarlo activo para solamente nosotros ser los únicos que veamos los nombres y las opiniones de los alumnos, ¿no? En general, los alumnos van a poder ver los resultados en general, pero no van a poder ver quién envió esa opinión, ¿no? Y por acá también tenemos la opción de visibilidad de los resultados. Puede ser siempre público o oculto. Podríamos ocultarlo simplemente y ellos ya no van a ver los resultados, ¿no? O podemos dejarlo siempre público, los alumnos van a ver los resultados, pero teniendo esta opción de ocultar los nombres, no van a saber quién envió esa respuesta. En todo caso, si ustedes no quieren que los alumnos vean los resultados, lo ocultamos, ¿no? Ponemos oculto. En este caso, voy a dejar siempre público o visible públicamente después de la votación. Esta opción me parece mejor. El alumno vota y una vez que votó recién puede ver los resultados de la encuesta, ¿no? Pero igual acá tienen esas opciones. Esto de acá es muy importante. Dice autorización para editar votos, ¿sí? Entonces acá dice nadie. Nadie puede editar los votos que se han hecho. Esta opción sería la recomendada para que ustedes tengan control de los votos y nadie pueda editar nada, ¿no? O un administrador, un admin, o administración y votos propios. Los alumnos pueden editar sus votos. Solo votos propios. Los alumnos pueden editar sus votos también. Y todo. Todo no sería recomendado, ¿no? Porque tendrían más acceso a los votos de las otras personas. Entonces acá podemos dejarlo en admin que vamos a hacer nosotros o simplemente nadie. Nadie puede editar ningún voto. Voy a dejarlo en admin para poder visualizar qué es lo que sucede, ¿no? Entonces acá he configurado de esta manera los ajustes. Y una vez que ya está lista la encuesta, algo más. Por acá puedo añadir una imagen. Puedo añadirle una imagen a mi encuesta. Vamos a ver. Simplemente dan clic en el cuadrito de imagen. Y va a aparecer el cuadro que dice haga clic aquí para subir o soltar una foto ahora mismo, ¿no? Entonces podemos ya haber seleccionado anteriormente una foto de nuestra computadora. Aquí voy a seleccionar esta foto del niño jugando en su televisor. Ahí está. Y por aquí ya está todo listo. Entonces vamos a dar clic en crear encuesta. También la podríamos guardar como borrador, ¿no? En este caso vamos a crearla, a publicarla. Y aquí está mi encuesta, ¿no? Aquí está mi pregunta, la indicación. No olvides comentar el resumen de la película. En la parte de comentarios de repente me faltó. Por aquí tenemos la imagen, las opciones. Y esta es como una vista previa, ¿no? De la encuesta. En estos tres puntitos, por acá tenemos algunas opciones como editar, ¿no? De repente nos olvidamos de algo. Damos clic en editar. Y por ahí nos permite editar algunas de las opciones, ¿no? Y otra vez guardar los cambios. Y para compartir esta encuesta con los estudiantes o con las personas que queramos compartirla, aquí está, compartir. Entonces nos da aquí este enlace. Es el que debemos copiar y compartirlo, ¿no? O pegarlo en nuestras aulas virtuales o nuestro grupo de WhatsApp. Entonces acá damos clic en este botoncito de aquí. Y me dice copiado con éxito. Entonces vamos a ver en una ventana incógnito qué es lo que ven los alumnos o las personas que reciben esa encuesta. Una vez al acceder al link, les aparecerá allí la encuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu película favorita, no? De repente me gusta el Rey León y Mario. Selecciono esas dos. O de repente me gusta el Rey León y otra película, ¿no? De repente, no sé, Matilda. Entonces ahí el alumno o la persona a la que le han enviado la encuesta escribirá Matilda. El nombre, ¿no? El nombre, siempre nombres y apellidos. Vamos a escribir otro apellido para que no sea, no nos confundamos. Gómez. Y votar. Ahí está, ¿no? Votar. Gracias por participar en esta encuesta. Echa un vistazo a los resultados. Entonces ahí la persona puede acceder a ver los resultados. Y dice quién ha votado qué, ¿no? Quién ha votado y me dice un participante porque se acuerdan que aquí había ocultado los nombres de los participantes, ¿no? Entonces ahí tenemos esa parte, ¿no? Y acá está el comentario, ¿no? Entonces acá Carla Gómez. Y aquí escribirá el resumen, ¿no? De la peli. Y añadir. Entonces acá ya tenemos el comentario que hizo el estudiante. Y también, bueno, le dice que puede crear una encuesta, ¿no? Entonces de esta manera ya tenemos nuestra encuesta creada y resuelta. Vamos por aquí otra vez. Voy a cerrar esta ventana. Vamos a volver al panel del administrador. Entonces acá, como administrador, si me voy a mi panel principal, doy clic aquí en nuestro pod. ¿Cuál es tu película favorita? Vamos a ver un análisis de los resultados. No, entonces acá vemos que en Perú localiza de dónde vino ese resultado. Vamos a dar clic aquí en resultados. Y acá me dice que Carla Gómez, a mí sí me aparece el nombre, ¿no? Carla Gómez ha votado por el Rey León y que ha añadido Matilda además a las opciones. Y entonces podemos así esperar que los demás estudiantes voten también. Vamos a volver acá a Astro Poll. Vamos a dar clic en los tres puntitos y compartir, ¿no? Compartir, copiar. Vamos a abrir otra ventana en modo incógnito y vamos a añadir la votación de otro estudiante, ¿no? Entonces acá de repente a este alumno le gusta el Rey León. Aquí aparece esta opción que la estudiante anterior había añadido. Si un alumno añade acá otra opción, la opción también le va a aparecer a los otros participantes, ¿no? El Rey León y de repente a este alumno también le gusta Matilda, ¿no? O el Rey León y de repente el alumno quiere añadir otra película y luego esa otra película también va a formar parte de las opciones. Entonces de repente aquí el Rey León y Matilda, ¿no? Y este resultado va a ser de Luis Torres. Luis Torres. Entonces ahí Luis también puede votar. Va a ver los resultados. Y me dice que dos participantes han votado, ¿no? Dos participantes que uno es él, obviamente, y el otro participante fue Carla, ¿no? Carla Gómez, que también eligió a Rey León y Matilda. Dice los votos de otros participantes no se muestran. Veo que han participado dos, pero no me aparecen los nombres. Y aquí, por ejemplo, el alumno Luis, le habíamos puesto Luis Torres, creo, ¿no? Puede también responder a lo que escribió Carla y también podría añadir su propio comentario, ¿no? Entonces ahí Luis Torres, me encantó la película, la peli. Y empieza a narrar, ¿no? Una descripción de la película. Y añade su comentario. Entonces ahí dice añadido con éxito. Vamos por aquí a refrescar. Y ahí está, ¿no? Y también adicionalmente algo que podríamos hacer para aumentar la interacción. Podríamos decirle, además de decirme por qué te gusta esa película, o además de decirme resumen de la película, haz un pequeño comentario en lo que otro de tus compañeros escribió, ¿no? Entonces Luis Torres también podría escribir aquí. Vamos Luis Torres. Y aquí podría comentar lo que dijo Carla Gómez y da su respuesta. Y así podría generarse un tipo de interacción en los comentarios, ¿no? Entonces además de la encuesta podemos añadirle un plus y armar un tipo de debate, ¿no? De por qué estás de acuerdo de repente o en desacuerdo con la opinión de tu compañero, ¿no? O qué te parece lo que esa persona piensa. Entonces se podría armar cierto tipo de debate en los comentarios. ¡Gracias!